Carrusel de móviles y dispositivos con Android. Todos diferentes. Todos y cada uno de ellos diferentes. Aquí la nota de humor. Tablet de 5 pulgadas, tablet de 7 pulgadas. Teléfonos de 3 pulgadas y pico, 4 pulgadas. Y casi no tiene final. Lista de fabricantes que utilizan Android como sistema operativo. Lista de fabricantes que utilizan Android como sistema operativo. Lista de fabricantes que utilizan Android como sistema operativo. Lista de fabricantes que utilizan Android como sistema operativo.